hola qué tal mis queridos amigos pues te habla tu amigo carlos de este mi canal todo en tecnología y el día de hoy pues te voy a presentar un interesante vídeo tutorial que he hecho para ti se trata de la importancia que tienen de usar cargadores para nuestros celulares que estén en buen estado si hoy día vamos a hablar de los peligros a los que nos enfrentamos si utilizamos cargadores defectuosos vamos a hablar específicamente de tres peligros vamos a explicar uno por uno si usamos cargadores defectuosos así es que te voy a pedir te voy a pedir que te quedes hasta el final de este vídeo tutorial te voy a pedir que escuches que observes atentamente para que puedas ponerlo en práctica luego y evites estos peligros ya así es que quédate aquí conmigo no te vayas escucha observa porque al final pues te estaré dando cuatro claves te voy a dar cuatro tips para que alargues la vida de tu cargador el riesgo número uno es que podemos electrocutarnos si utilizamos un cargador defectuoso observa atentamente este cargador y ves que aquí está deteriorado está tremendamente deteriorado ya que su forro protector el forro que protege los filamentos pues está roto y no solamente aquí sino también en este lado de aquí también está está dañado no está deteriorado incluso hasta los filamentos de los cables internos ya se están rompiendo se están viendo si usamos un cargador en este estado podemos electrocutarnos incluso hasta podemos perder la vida hay casos de personas alrededor del mundo incluso hasta se ha escuchado en las noticias de que han perdido la vida por electrocutarse al utilizar estos cargadores defectuosos por eso cuando ya nuestro cargador empieza a tener deterioro de este tipo por más que lo forremos pues no vamos no vamos a solucionar el problema mire aquí incluso está que ha sido forrado este cargador mira pero eso eso no te libra del riesgo de electrocutarte por eso reemplacemos estos cargadores y reemplacemos por cargadores que sean originales aunque sean del mismo tipo del celular que hemos comprado ese sería el riesgo número 1 ahora el riesgo número 2 es que si usamos cargadores de este tipo podemos nosotros sufrir explosiones o incendios si se sabe de que cuando estos aparatos pues trabajan así con los filamentos dañados pues pueden hacer de que nuestro equipo celular pues sufra sufra un recalentamiento o se sobre caliente o incluso hasta puede explotar haciendo trizas haciendo leña a tu dispositivo ya y eso incluso te puede causar daños serios a tu integridad física y no solamente a tu integridad física sino también puede causar daños a tu propiedad incluso hasta puede incendiar tu vivienda no imagínate que tú pones a cargar o dejas cargando tu teléfono durante toda la noche con un cargador en este estado y al costado hay material de repente un mueble de madera o de repente ropa no sé yo y se genera de repente se genera un cortocircuito se genera un incendio entonces ese es ese es el gran riesgo al que nos exponemos al usar un cargador en este estado por eso tenemos que reemplazarlo cuando ya empieza a tener deterioro el riesgo número 3 al que nos enfrentamos al usar un cargador en este estado es que nosotros podemos dañar la vida útil de nuestra batería ya que cuando un cargador está deteriorado incluso con los filamentos rotos pues la cantidad de voltaje que necesita recibir la batería pues no es la cantidad requerida por la batería así es que esto puede dañar la duración de nuestra batería por eso tenemos que reemplazarlo una vez más por un cargador que sea nuevo un cargador que sea original bien amigos espero que este vídeo tutorial haya sido de tu agrado y te sirva y si tú crees que le puede servir a otra persona puedes compartirlo también ahora te voy a pedir que me dejes un like que me dejes un comentario y te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho pero un momento no te vayas recuerda que al principio hablamos de que te iba a dar cuatro tips para alargar la vida del cargador de tu celular y eso es lo que vamos a hacer ahorita el tips número uno no cargues tu celular de manera seguida de manera continua solamente cárgalo cuando es necesario cargarlo o sea cárgalo cuando ya se descargó por completo pues así vas a usar menos tu cargador y así tu cargador durará más tips número dos no enrolles tu cargador como aquí por ejemplo no hagas esto porque cuando tú haces esto entonces el doblez hace que los filamentos se vayan deteriorando internamente gradualmente así es que evita hacer esto el tips número tres es que evites guardar tu cargador en lugares donde hay altas temperaturas ya que altas temperaturas pues dañan tu cargador tips número cuatro es no fuerzas tu cargador o sea no hagas esto o sea no no lo aprietes así y no lo jales de manera brusca cuando ya lo vas a desenchufar entonces cuando haces eso pues malobra más rápido tu cargador bien amigos espero que este vídeo tutorial haya sido de su agrado y no te vayas porque van a venir sorpresas más adelante en mis próximos tutoriales chau amigos de todo tecnología